Si feliz quieres ser el peganismo, cuando tengas desprezo y dolor, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, para darte consuelo y amor. Si feliz quieres ser el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo. Si feliz quieres ser el peganismo, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, cuando tengas desprezo, alabarás a Jesús, siempre eres el peganismo, Y siguiendo al pie de Jesucristo, tú por siempre feliz vivirás. Número tres. Si feliz eres siempre a Cristo, y el hermoso de ti te agradarás a mí. Oh, maloces la voz en el alma, y si quieres la dicha gozar, si feliz eres siempre a Cristo, y el hermoso de ti te agradarás. Y siguiendo al pie de Jesucristo, tú por siempre feliz vivirás. Amén.